Pues bueno chicas, vamos a empezar en la cocina hoy, vamos a guardar las cosas esto para la basura y voy a empezar a vaciar el lavavajillas vamos a empezar a vaciar me voy a ir por este lado ahí, os voy a arrimar más la cámara aquí, ahí ahí y empezamos yo le pongo al lavavajillas le pongo una rodajita de limón, aparte de su lavavajillas para que huela bien, vale yo siempre la pongo aquí colgando y me viene muy bien me viene genial chicas a ver la olor que se ve un olor buenísimo un olor muy bueno de aquí a aquí ahora ponemos aquí ay, este y ya os digo un olor buenísimo y ya os digo tan 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 y ¡Gracias! Para los tapés siempre queda alguna gota, entonces me gusta secarlos, me gusta secarlos para que queden bien, esta botella es de mi niña, que voy a hacer a ella, y ahora ya esto es su sitio, y seguimos chicas, seguimos, 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 vamos colocando, y ahora esto lo frego a mano, esto lo frego a mano, lo dejo aquí, y me cojo, mis cepillos, os voy a arrimar aquí un poco, para que estéis más al lado mío, este cepillo es gloria bendita, no nos estropea las uñas, pues cuando cogemos el estropajo y tenemos que restregar, para fregar cazos, para fregar cosas así más, este cepillo buenísimo, yo lo frego súper bien, no tengo que estar poniendo las uñas, ¿vale? ¡Súper bien! Son unas cedras que son duras, entre duras y blandas, y frega muy bien, mirad como tengo el cazo de cuando me he hecho el desayuno, pues queda genial, genial, para que lo veáis, ¿eh? este cepillo lo tenéis ya en todos sitios, hasta en la tienda de los chinos lo he visto yo, yo lo compré en la tienda de casa, pero lo tenéis, lo tenéis en varios sitios, ¿vale? a mí me encanta, me encanta mirad como queda, y a mí me encanta este cepillo no nos estropeamos las uñas, es lo importante que son los más importantes, por lo menos para mí hombre, yo tengo de los otros también, si necesito coger el salva uñas, que también lo tengo mirad donde lo tengo, yo también gasto este, el salva uñas, que también está muy bien pero me estoy acostumbrando a ese, me gusta, me gusta chicas, me gusta ese, cómo queda, cómo queda todo voy a guardar esto y vamos a empezar a sacar el trapo y a empezar a echarle todo, antes de empezar a hacer de comer, ¿vale? ya lo pongo aquí ya le doy a todo 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 ya le doy aquí también le doy una pasada a todo esto ya le doy una pasada aquí estamos en febrero chicas y yo lo pongo ahí mirad el amor el amor vale bueno bueno vamos a la le damos vamos a pasar ahora a la vaporita le ponemos la galleta así y ahora le ponemos esto que es para alfombia así lo encendemos lo dejamos ahí lo dejamos ahí y Gracias. Gracias. Los ronnes ya los tenemos, vamos a sacarlos y a cubrirlos, voy para aquí para el fregador, voy a utilizar, voy a apagar ya esto porque hace mucho ruido, voy a coger el papel, el papel este de cocina, ahí, ya lo voy a abrir un poco, ahí, para que luego pues tenemos unos trabajos, a ver, cómo está listo, muy bien, vale, pues yo los hago aquí, los macarrones, así, y una vez que están así, le voy a echar el tomate, tomate frito, tomate frito, le voy a quitar las hojas de laurel, ahí, tomate frito, le voy a echar a tu, a tu, le vamos a echar a tu, está súper congelado, ahí, ahí, aquí ha caído un poco, así, lo guardamos, y le voy a poner, a ver si tengo aquí un poquito de jamón, mira, yo le he hecho jamón o bacon, en este caso, voy a echar bacon, de estos de Real Valle, que salen muy bien, veis, lo he hecho enterita, lo muevo, así, y ahora le voy a batir un huevo, le bato un huevo, y enseguida va al horno, ahí, le bato un huevo, bien batido, y se lo voy echando por todos los macarrones, así, lo esparcimos bien, vamos a quitar cosas de medio, y ahora le he hecho unas lonchas de queso, este queso, lonchas de queso, le podéis echar el queso que queráis, yo, a mi hija es que le gusta esto, le echamos estas lonchas de queso, así, lo tapamos bien tapadito con el queso, y esto va al horno, un cuartico de hora, o menos, menos de un cuarto de hora, con diez minutos tenéis bastantes chicas, si ponéis el turbo, se cuaja el huevo, y ya tenemos los macarrones, ay, me se ha olvidado echarle orégano, ay, 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 le voy a echar el orégano, voy a poner el queso aquí, me se ha olvidado el orégano, bueno, no pasa nada chicas, ¿dónde está el orégano? Orégano, es que con orégano están muy buenos, así, orégano, y ahora sí, ahora ya le ponemos el queso, el queso, bien cortecito, ahí, ahí, y aquí, y ahora ya esto va al horno, ahí, cuando sea la hora lo enchufo, y necesitas muy poquico, muy poquico para hacer, y bueno chicas, como este vídeo se va a hacer muy largo, aquí corto, yo voy a seguir limpiando el salón, ya tengo mi alfombra limpica, tengo abierto para que se vaya tirada, vamos a seguir limpiando, y hasta el próximo vídeo chicas, chao.